Música No quiero que todo lo mío es tuyo, creo que te he quedado claro Pero darte todo lo que agregas, y mi amor a manos llenas, siempre vale estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre es siempre indestructible Tente, te sigo y diga que estoy vivo, que camino y el respiro, que funciona a mi sentido Tente, te pongo a estar de buena suerte, porque nada más contente, soy feliz como lo he sido Tente, te pongo y sé que no me he equivocado, porque al verlo he encontrado, tú te ruego a otro lado Tener que ha sido mi mayor acierto, que cajiste con tus besos, todo lo que habías soñado De que eres lo mejor que me ha pasado Espero darte todo lo que agregas, y mi amor a manos llenas, siempre vale estar disponible Siempre va estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre es siempre indestructible Tener que significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funciona a mi sentido Tener que es como estar de buena suerte, porque nada más contente, soy feliz como lo he sido Tente, te pongo y sé que no me he equivocado, porque no me he encontrado, tú te ruego a otro lado Tener que ha sido mi mayor acierto, que cajiste con tus besos, todo lo que habías soñado Tener que es lo mejor que me ha pasado Tener que es lo mejor que me ha pasado